En primer lugar, muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal, Aprende de Todo. El siguiente video, como lo habrán visto en el título, se trata acerca de cómo configurar Python, esta potente lenguaje de programación, y cómo poder configurar en específico el programa PIP, que nos permitirá instalar las diferentes librerías, las cuales nos proporcionarán un trabajo de calidad en nuestro Python, con las librerías que nosotros necesitemos. Vamos con ello. Lo primero que necesitamos es instalar Python. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar la versión 2.7, que es la versión estable, digamos, porque la versión 3.6 es una versión que está en desarrollo, y el lenguaje varía un poquitito, un poco la sintaxis, digamos que varía un poquito. Aquí estamos descargando la aplicación, Python 2.7. Vamos a instalarla en nuestro sistema operativo de Windows. Vamos a instalarla para todos los usuarios. Vamos a seleccionar la ruta donde se instalará, que es el disco local C. Usted puede cambiar también la ruta si así lo desean. Acá vamos a esperar que se termine de instalar este potente lenguaje de programación. Acá ya lo tenemos instalado. Vamos a terminar de configurarlo. Y bueno, ahora vamos a buscar las aplicaciones que nos ha instalado el lenguaje de programación Python. Tenemos tres, un manual. Tenemos esta consola de comandos, en la cual podemos interactuar directamente con instrucciones, y nos responderá enseguida. Es una interacción bastante buena. Por ejemplo, yo le digo print hola, y me responde inmediatamente con un hola. La siguiente aplicación que nos incluye es una interfaz gráfica. Si a ti no te acomoda trabajar con lo que sería la consola o la terminal, entonces tendremos una interfaz gráfica, una idle, incluida. Por lo cual no es necesario que te descargues otra idle, porque hay muchas, por ejemplo, ninja u otras, que realmente yo no las recomiendo. Simplemente les recomiendo instalar la idle que te voy a poner predeterminada, donde aquí podemos, en la opción de file, guardar un nuevo script, como lo voy a hacer yo. Le voy a poner script hola.py, y vamos a guardarlo. Bueno, acá ya tenemos nuestro script para poder ejecutarlo de una forma muy sencilla. Vamos a poner el código aquí, que nos imprima hola. Vamos nuevamente a guardar el script, para que se guarden nuestros cambios. Vamos a cerrar esto, y vamos a ejecutarlo. Simplemente se abre muy fácilmente, pero se ejecute tan rápido, que nosotros no alcanzamos a ver los cambios. Con lo cual le ponemos que lo ejecutemos con la idle, y ahí nosotros lo podemos ver de manera sencilla. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte del video, que es la que seguramente tú estás esperando, y es cómo instalar la herramienta PIP, que como ya lo hemos dicho, es muy útil para instalar diferentes librerías, librerías matemáticas, como la anteriormente mencionada NOMPI, librerías para manejo de páginas web, librerías para el manejo de interfaces gráficas, de juegos en dos dimensiones, juegos en tres dimensiones. Sin duda que PIP es la indicada para descargar todas aquellas librerías. Para aquellos, lo primero que haremos será irnos al link que les dejaré en la descripción del video, y nos descargaremos el archivo getPIP.py. Lo ejecutamos al descargarlo, y luego de que nosotros ya lo hayamos descargado, tendremos que copiar el archivo getPIP.py a la ruta que yo les voy a indicar. En este caso vamos a disco local C, Python 27, lib y seed package. Acá simplemente copiamos y reemplazamos por la que ya existía, para estar más seguros de que la instalación funcione. Muy bien, ahora que ya tenemos copiado nuestro script de PIP, corresponde configurar las variables de entorno. Para esto nos iremos a este equipo, nos iremos a propiedades, y en propiedades nos iremos a configuración avanzada del sistema que sale la esquina. Luego nos iremos a variables de entorno, y en las variables de entorno añadiremos una nueva variable de entorno que corresponde a los scripts de Python. Para esto iremos a la ruta donde tenemos instalado Python, y copiaremos la ruta script, como lo estoy mostrando aquí en el video. Iremos a la última variable de entorno, después del punto y coma, pegaremos la ruta copiada donde se encuentran los extras scripts de Python, y le daremos en aceptar. Luego que ya tendremos en aceptado, tendremos añadido Python como una variable de entorno, y podremos ya tener funcionando la herramienta PIP. Iremos a abrir una consola de Python, y vamos a instanciar dos librerías. Vamos a instanciar la librería de NumPy, que ya se les había mencionado, la cual estaba mostrada en el script, y vamos a demostrar que no está instalada. Probamos primero haciendo un print hola, para que vean que la consola está funcionando de forma correcta. Y ahora vamos a instanciar las librerías, y nos van a decir que no está instalado, no hay ningún módulo llamado NumPy. Vamos a importar la librería de request, y va a ser la respuesta la misma, que no está instalada. Bueno, request en este caso sí me dio que está instalada, porque viene incluido con Python. Vamos ahora a abrir desde el CMD, vamos a poder utilizar PIP, desde el CMD, entonces vamos a poner PIMP, install NumPy, y ahora nos empezará a descargar NumPy. Esto recuérdenlo, cuando quieran descargar una librería, tienen que ir a abrirse el CMD, lo pueden hacer desde Windows R, CMD, o pueden abrirlo desde el explorador de archivos, o sea, desde el buscador de Windows, CMD. Y aquí tenemos instalado NumPy, y vamos ahora desde la consola, vamos a importar NumPy a CNP, y no tiene ningún problema, no da ningún error, y ya podemos tener una librería ya instalada. Ya tenemos todo importado, nosotros podremos seguir importando librerías, siempre que nosotros lo queramos, con esta gran aplicación, esta gran herramienta de PIP. Muy bien amigos, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad, ver este video, de cómo configurar PIP. Yo estaba buscando, hace mucho tiempo, cómo instalarlo, encontré algunos tutoriales en inglés, no todo funcionaban, en internet no todo funcionaba, no podía instalar PIP, hasta que encontré una forma de instalarla, y ahora es como se la estoy compartiendo, además de enseñarles a instalar Python, si es que tú estás recién comenzando, a programar, o no sabes cómo configurar tu herramienta, esta es la mejor forma, en que tú puedes configurar tu herramienta. Muy bien amigos, espero que les haya encantado el video, apóyennos con un like, con un compartir, para todos los que estén programando, y nos vemos hasta la próxima.